Este gobierno con el pueblo desde La Guajira ha generado un proceso estratégico para avanzar en resolver la emergencia por el agua y la emergencia climática que se presenta en La Guajira por la llegada del fenómeno del niño en una de las poblaciones más vulnerables del país. Con una crisis estructural que se viene acumulando después del COVID, después de la niña y la crisis estructural de la falta de agua que desde hace una década se ha acrecentado en La Guajira, pero que ahora con un fenómeno del niño que puede ser de moderado a fuerte, tiene sus peores impactos en todo el país en La Guajira. El gobierno con el pueblo ha trabajado toda la semana con las comunidades y con la gente para tomar decisiones en el marco de esta emergencia ambiental, social y económica de La Guajira. El sector ambiental estará trabajando de la mano con agricultura, con el sector de agua potable, con el sector de transporte, con industria y comercio para avanzar en el proceso de llevar agua potable a los habitantes de toda La Guajira. Proteger especialmente la cuenca del río Rancherías, tanto del extractivismo como de otros usos porque proteger el agua en La Guajira es definitivamente proteger la vida. Trabajar en una mesa técnica ambiental con el pueblo Guayú para un gran proyecto de restauración ecológica de La Guajira. Nos han dicho que es un desierto, pero en realidad es un semidesierto en donde podríamos avanzar en la seguridad alimentaria si podemos llevar al agua. Y trabajar en esos puntos estratégicos de la transición energética justa. Que la transición energética se haga es reemplazar la economía del carbón en La Guajira. Es un pacto social y económico con el pueblo Guayú donde el presidente ha definido que sean socios de los proyectos. Pero es un pacto también de transparencia y diálogo genuino sobre los impactos ambientales de la transición, sobre los impactos sociales y por eso crearemos un instrumento especial de licenciamiento ambiental, social y étnico para La Guajira que nos permita una integralidad de las intervenciones y no repetir la triste historia de que millones de dólares pasan por enfrente del pueblo Guayú y lo que los deja es sumidos en la miseria. La transición energética justa es también un objetivo del sector ambiental para descarbonizar nuestra matriz energética pero sobre todo nuestra balanza de exportaciones. El gobierno con el pueblo avanza de la mano del pueblo Guayú, de la mano del pueblo de La Guajira en una transformación sustancial de la región. Adicionalmente hay un potencial de biodiversidad inusitado en La Guajira. Los pastos marinos, 80% de los pastos marinos de Colombia se encuentran en estas costas. Son fuente de vida para el desarrollo de la pesca pero también son estratégicos para la captura de carbono. Una hectárea de pastos marinos de La Guajira captura siete veces más carbono que una hectárea de la Amazonía. Y trabajaremos además para que el consumo humano sea la prioridad del uso del agua en La Guajira y después sí todos los otros usos a través de un control selectivo de las concesiones de agua en el departamento. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. 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 Suscríbase.